Pero qué barbaridad de capítulo, pero qué barbaridad de capítulo, es que fue increíble, impresionante, ay cómo amo esta maldita serie, por partes, bien empecemos con lo primero, uy por fin la familia estrella que se tomó casi todo el capítulo creo que 15 minutos más o menos contar toda la historia, la verdad es que no fue muy rápida que digamos unas partes si se saltaron pero increíble, ¿Eh? Comenzamos el capítulo con la explosión que hubo de la familia rueda en uno de sus intentos por asesinar a la familia estrella, wow, pero no, toda esa explosión, todo ese daño y toda esa acumulación hizo que la aventura soltara, trajera y liberara a un monstruo, a un sistema de defensa llamado el Juggernaut, esta sería la primera vez que veríamos algo de este monstruo y vaya como ha aparecido asesinando a varios miembros de la familia estrella, en un acto salvaje, aterrador, infernal, que dejó al río totalmente parapléjica, no podía ni pronunciar una sola palabra por todo el miedo y la desesperación que estaba afrontando, y como no, los únicos que sobreviven a todo este ataque son los cuatro miembros principales y se puede decir más fuertes de la familia, la capitana Alice, Kaguya, Layla y Leon, bueno, más que todo Ryu fue salvada por las otras, pero increíble esta escena, vemos la desesperación en los ojos de Ryu mientras Alice pide que se entregue sus vidas para salvarla, no, no puede ser, le hace una promesa que siga con la justicia que ella tiene en mente, pero no, ella no, o sea, no puede ni pronunciar una simple palabra ni nada, o sea, por dios, grande el estudio adaptando esto, fue increíble, y con la música de fondo que, que pocos, ya, la, esta música que me recordó a los temas de Mushoku Tensei, ese, ese género, no, ese ritmo, me recordó a ese anime, y la animación, que me dio santo, como todo, como se van sacrificando sus vidas, como a pesar de que Lala, esta siga, ella va a enfrentar al Juggernaut, y aunque esta es asesinada brutalmente, igual consigo llevan las bombas que logran dañar al Juggernaut, en poquita broma, y luego Kaguya, con un solo brazo, va a enfrentar al Juggernaut, aunque a su cola destrozan, dios santo, y luego Alice, la capitana, usando uno de sus hechizos más poderosos, se refuerza todo el cuerpo, y va, y le hace frente al Juggernaut, que esto es increíble, ya que le puede dar, y puede resistir algunos golpes de este, y hacerle frente, de igual a igual, aunque después, es atravesada por sus garras, pero aún así, ella sigue, peleando, y rompe el escudo del Juggernaut, y ahí, es donde se aprovecha el hechizo de Ryu, y Leon, lanza su hechizo, acabando con la vida de su, más grande amiga, con su capitana, con Alice, acaba con su vida con sus propias manos, y el Juggernaut, escapa, no puede ser, ah, su asquerosa calamidad, de mierda, no puede ser, y Leon, sin más opción, tiene que huir, aunque sean regañadientes, ya que tiene que sobrevivir por su familia, por sus amigas, ni siquiera le cuenta a su dios, al llegar, no puede ni pisar su casa, por la vergüenza, y la amargura, que la carcomen por dentro, no, grame el capítulo, y ella, aunque regresa, para poder darle un digno entrenamiento, todas han sido atemoradas, dejando únicamente sus armas, no, no, que devastador, es que eso es un laberinto, tío, y después de darles un enterramiento, bueno, más bien enterrar sus armas, va en busca de venganza, que justicia, ni que mierdas, ella ahorita está pasando por su peor momento, su mente no dicta sus acciones, sus emociones la controlan por completo, y lo único que siente ahora es odio, desprecio, y ganas de venganza, y eso es lo que hace, le pide a su dios a que se vaya de horario, para que no pueda presenciar estos actos grotescos e infames que va a realizar ella, no puede ser, por dios, que capítulo, y busca la venganza, va, cualquier conexión que tiene la familia rudra con cualquier familia, ella la destroza, lo que va viva, ataca una y otra vez, matando aventureros, hombres, aunque tal vez alguno sea inocente, ella igual lo mata por tener alguna conexión, y cuando se encuentra cara a cara con el responsable de toda la destrucción de la familia estrella, ella lo mata, le corta el brazo, y ella sigue apuñalándolo una, una y otra vez, tratar de saciar sus ganas de venganza, no, una y otra vez, y se encuentra cara a cara con el dios de la familia, pero ella asqueada se va del lugar, sin ya ningún propósito, ella solo queriendo su muerte, no tiene ganas de vivir, solo quería morir, no, se encuentra con Sir, y le ofrece su mano, y ahí tiene nuevamente una oportunidad para vivir, no, y hasta aquí esto fue algo increíble, por dios grande, esto es una animación, no, pues lo que más me gustó fue la música, pero bueno, aún seguimos, nos trasladamos a los pisos profundos, al coliseo donde estaban Bel y Ryu, ellos han caído por debajo del coliseo, se encuentran en una cueva subterránea, y van caminando, Ryu le dice a Bel que pare, que no la lleve con él, que la deje morir, ahí él tiene más chances de poder sobrevivir solo, y lo nutre de todos los conocimientos que ella posee, está segura que él podría ser capaz de sobrevivir, pero Bel, necio, reacio, sigue llevándola con él, no hay nada que pueda detenerlo, a nuestro héroe, a nuestro muchacho, increíble Bel, y él sigue caminando, no va a dejar que nadie te ponga su camino, ni siquiera la misma Ryu, Ryu le dice que ella no es más que un asqueroso ser, que merece desprecio, odio, que no tiene justicia más en ella, que toda su familia, ella ha dado toda la espalda, todo el significado que tiene que ver con justicia, no tiene nada, pero Bel, le contradice, no deja que ella se sienta así, le dice que desde que la conoció, ella ha sido un héroe para él, salvándolo, ayudándolo, en los momentos que él más necesitaba, ella siempre estaba ahí, era todo una heroína para nuestro héroe, creo que al mismo nivel que Einstein Wallenstein, y vemos que entre estas palabras, Ryu se sonroja, y también empieza a llorar, Bel no deja que nadie va a menospreciar a Ryu, ni siquiera la misma Ryu, él sabe lo que tiene enfrente, es su salvadora, que lindo momento, como empieza a llorar y se sonroja, por favor, esta es la mejor pareja de todas manchas, nadie me le va a decir nada que Bel por ahí, sea nada que Bel por ahí, no, es Bel por Ryu, Leon, y luego sigue, son atacados por un barbarian, golpea muy bruscamente al muchacho, parece que estaba inconsciente, y luego Ryu empieza a llamarlo, tratando de despertarlo, Crannelsan, Crannelsan, y en su momento de desesperación, grita su nombre, Bel, Bel no te mueras, no te vayas, por favor, y empieza a imaginar todo lo mismo que pasó con su familia, no quiere volver a repetir el mismo momento, la misma tragedia, Bel no responde, el barbarian está a punto de matarlo, y vemos como la piedra de este se rompe, y el monstruo ha sido vencido por el muchacho, esto no era más que una táctica de Bel para dejar que él se acercara, él está escuchando claramente los escritos que Ryu estaba dando, qué momento más vergonzoso, no puede ser, le pide perdón, y esta se queda con su cara toda rojizo, por estar mirando su nombre, y le pide que nunca más, por favor, vuelva a hacer eso, este Bel ya está completamente diferente, él usó la táctica de estar casi muerto para dejar que el barbarian se acerque, y poder matarlo y acabarlo, increíble táctica, muchacho, era en el camino, dejas avergonzada a una elba, jajaja, y luego, mientras van caminando, encuentran a un lago, una laguna con ajo potable, y el muchacho se desmaya, claro, él ha usado bola de fuego en cuantales veces, él ha estado caminando horas ahí con Ryu cargándola, y ahí se desmaya, se pone a descansar, y Ryu lo sujeta, y ahí lo mete dentro del agua, beben un poco de agua, y ahí acaba el episodio, Uy, muchachos, todos ya sabemos que se viene ahora, el capítulo donde el amor se orcerá, no puede ser, aquí se construye la mejor pareja de la marcha, Ah, increíble capítulo, no sé qué más decirle, me encantó todo de este, algunos podrían pensar que lo de la familia estrella pasó un poco rápido, pero, ¿qué me importa? He gastado todo good, si quieres más datos, lete la novela ligera, este es el anime, el anime lo he repensado bien para mí, buena animación, buena banda sonora, buen dibujo, buena actuación de voz del personaje de Ryu gritando, le he dejado que no la dejen sola, no, este, este cupítulo ha sido increíble, lo siguiente van a ser más, no, ya quiero ver si se queda detrás, God! ¡Suscríbete al canal!